de desatención. Si tenemos en este país una parte muy importante en el tema de inseguridad, si tenemos en este país partidos políticos que le han fallado a los mexicanos, es tiempo ya de cambiar y correr a todos los flojos, decía yo otra del gobierno, que tengamos que sacar a los partidos políticos, que es el verdadero cáncer de México. Con eso por sí solo México será grandioso. Si nosotros hacemos que las cosas se den y si escuchamos a la gente a través de la red social, si el presidente de México contesta los WhatsApp, si el presidente de México se entera de lo que sucede en la escuela y qué sucede en la carretera, en el barrio, en todos los temas, México será grandioso. Yo le ofrezco al mexicano eso. Vamos a correr a los partidos políticos, jubilarlos, para que se vayan a su casa, pero sin pensión. Y aquí Andrés Manuel también tendrá que dejar su pensión, que ha tenido por muchos años. Eso es lo que yo quiero para México. Gracias, candidato.